No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Los mexicanos No me digas adiós, bajando la mirada Porque yo voy a ser, que no me has dicho nada No me digas adiós, adiós Querida, ¿por qué te arrepentirás? Porque un adiós para mí, es para toda la vida No me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, bajando la mirada Porque yo voy a ser, porque no me has dicho nada No me digas adiós, adiós Querida, ¿por qué te arrepentirás? Porque un adiós para mí, es para toda la vida No, no me digas adiós, no me digas adiós, llorando Porque voy a creer, porque voy a pensar que me sigues amando Y te voy a besar como antes, y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós, no me digas adiós, si vas a echarme de menos No me digas adiós, no me digas adiós, llorando